y que esa persona, llamado Kiko Duarte, no tiene calidad fundamental y se ha comprometido penalmente, comprometido y se ha introducido a unos socios dando las apariencias de comprador, le traigo más grave, señor Presidente. Se vio el acto de... Aquí está, señor Presidente. El acto grave, gravísimo, donde aparece el señor Miguel Tejada Martínez comprando a Alberto Genao. Mire el Presidente, se la firma de Genao, padre y hijo, ahí estaba Larrentino. Mire el pelotero también, grave el pelotero, ahí está, pueblo dominicano, mírenlo ahí, la firma de Miguel Tejada, mírenla, miren de Genao. Y señor Presidente, como soporte a esa prueba, donde recibe una operación consumada, con una supuesta entrega a futuro, donde recibió por esa preparación un pago inmediato de, según conforme, conforme al ordinar primero, clase de primer retículo, recibió Genao un millón de dólares de parte de Miguel Tejada. Operación concretizada, realizada, grave, tan grave, Presidente, que conforme a las reglamentaciones suyas de la Liga, ninguna operación de venta debe ser efectuada así previamente aprobada la Liga. Y es peor, Presidente. Ninguna operación de venta de un equipo, usted no puede avalarla sin ser previamente sometida a la Liga Mayor de este socio. Ustedes lo saben muy bien, Liga Mayor exige que todo comprador de acciones tiene que ser sometido a Liga Mayor para ser sometido a una operación por la DEA, una operación profunda, para ver los vínculos comerciales, los vínculos de droga de esa persona. Grave, Presidente, muy grave. Y sobre todo, un pelotero involucrado que está jugando con las águilas, donde se produjo, produjo un cambio, un cambio que hirió ese equipo llamado Ariel Monte, que hirió esa fanaticada, que le quitó su ídolo, llamado Ariel Monte. Aquí está. Ese pueblo, para que no se alegue, señor Presidente, que no está la firma de esos que están ahí, hemos traído la prueba para acreditársela, donde aparece la firma, la cedo es señor, la cedo es la rentina, y firma documentos que contienen la firma idéntica a la plamada por esos documentos, para que no digan que usted está inventando. También llame al notario, como testigo de decisión. Entonces, usted verá que ahí está la firma, firma iguales y firma iguales. Se trata... Eso es un parte, señor Presidente, porque el país no creía, creía que era de boca, tiene el país, pueblo país, ese contrato tiene ocho páginas, las que estamos entregando al señor Presidente, como prueba de los actos gravísimos cometidos en Peibón. Señor Presidente, ese pueblo dominicano, que tiene la vista en usted, que tiene la vista en esa liga, esos jóvenes que con tanta emoción, con tanto delirio, van a aclamar a su ídolo a un estadio, esos jóvenes que van a aclamar a su equipo, a sus colores, con tanta emoción, tanta vibración, señor Presidente. Espera de usted, espera de la liga, el mayor, el más ejemplar de los castigos. Porque esa generación lucha por los valores, lucha por una ciudad diferente, saneada, no podrida, no podrida, señor Presidente. Por esa generación que luchamos y que tenemos que legal un mundo mejor.